Bueno, hola, muy buenas, buenas tardes, continuamos con las terceras jornadas de bioconstrucción de Espiga, Ingeniería sin Fronteras. Hoy es el segundo día de conferencias, seguimos con Gerd Notminke, hoy por la mañana continúa el logradoiro de revestimientos que están abajo en el Villa, en el Bangkok y cuando acabemos hoy, después de la ronda de preguntas, no va a haber mesa redonda como ayer, bajaremos todos hasta el Viña o andando en coche, como veamos, nos organizamos y vamos a ver cómo siguen los trabajos del taller y una pequeña explicación de todo lo que llevamos hecho. Y nada, hoy Gerd Not nos va a hablar de construcción con fardos de paja en esta primera… y eso que le cambiaron las pilas. La primera charla, como veis, es de construcción con paja y después hacemos un descansito y nos hablará de cubiertas verdes y jardines verticales. Y nada, para los que nos tuvieron ayer, Minke es doctor arquitecto, investigador, fundador y director del laboratorio de investigación de construcciones experimentales, llevando a cabo más de 40 investigaciones de todo tipo de construcciones en bioconstrucción, como es la tierra, construcción con paja, construcción de techos verdes. Ahí quedan libros que tiene a la venta. Minke es una de las personas que más libros tiene en lengua castellana, libros de construcción con tierra, con paja, cubiertas verdes, todos los temas que ha investigado. Tiene mucho conocimiento y mucha experiencia y nada más. No me enrollo más y os dejo con Minke, ¿vale? Gracias, Víctor. Empezamos con unos ejemplos históricos que tienen una antigüedad de más de 100 años todavía están así. En Nebraska, en parte de Estados Unidos, empezó este tipo de construcción con fardos de paja portantes, es decir, todo el peso del techo está sobre los muros sin apoyo de postes u otras cosas estructurales. Esta es una de las primeras casas de este tipo de Irlanda. Otro aquí en Uruguay. Hay diferentes formas, no se ve que son construcciones de fardos de paja porque solo es el tipo de muro que está así. Aquí se puede ver un poco porque es más fácil redondear las esquinas si trabajas con fardos de paja. Este es un ejemplo de Estados Unidos en área desierto. Y un ejemplo de los Alpes. Es una nueva técnica porque acá se usaron bloques de jumbo, se dice, o jumbo, ¿cómo se dice? Tienen 80 centímetros de ancho y 2 metros 40 de largo y la altura eran 60, pienso. Y el arquitecto Schmitt es muy famoso de estas estructuras en la región de Suiza y Italia. Y esta tiene, solo son muros portantes, sin otras estructuras. Y también aquí hay un ejemplo que me gusta porque es un espacio en la ciudad de Amsterdam que estaba abierto y se rellenaron con elementos prefabricados como marcos de madera relleno con fardos de paja. Y después es así, claro, en la fachada después con madera y ahora tienen un buen aislamiento térmico. En Bélgica y también Alemania y Austria ahora hay unas empresas que producen elementos prefabricados para el muro o también para el techo, como se ve acá. Son prefabricados con madera laminada y dentro, en el espacio, son fardos de paja comprimido. De norte, ¿cómo se llama esto? Lituania, se dice, ¿no? Lituania. Y es muy económico. Yo conozco a personas que usan este sistema en Eslovaquia y era más barato que otros sistemas. Pero el transporte es un camión y toda la casa es sobre un camión. Camión. Aquí se ve la fibra aplicación en Austria de una empresa y la casa después es una casa de fardos de paja pero es arquitectura moderna con buen aislamiento térmico. Lo más alto en Alemania es este. Son cuatro pisos o el centro también cinco pisos de fardos de paja también en estos marcos de madera. Y el revoque final, primero había un revoque de barro y al final un revoque de cal. Fue testeado, todo está aceptado, seguro contra los incendios y todo eso tiene el RF de 90. Y lo más alto que conocemos es esta de Francia. Son siete pisos de madera y fardos de paja. Un poco de teoría. No es muy claro esta. Disculpe, voy a usar más mis lentes. Es una comparación del contenido de energía primaria o aquí se dice energía gris también o energía primaria que es la energía que se necesita para la producción y transportación hasta la obra. Y es muy interesante. A la derecha es fardos de paja. Es 3.4 en vez de MDF de más de 260 o otras placas de cañamo o poliestireno extrudido. es muchísima más energía primaria que con los fardos de paja. Y esta energía primaria muchas veces no está pensado. Siempre se calcula con el valor de aislamiento térmico pero no se calcula, o muy rara a veces, se calcula la energía primaria que es en este material. Aquí tenemos una comparación que es muy interesante. Nosotros hicimos mediciones qué es el factor de aislamiento térmico y encontramos que hay una diferencia si el fardos es así o es vertical. porque las fibras, las cañas o los tubos son normalmente horizontales. Y si pongas así la resistencia contra el calor es mucho más porque los tubos son cerrados en esta dirección pero así son casi abiertos. El factor U aquí es casi el factor que se usa para las construcciones ¿cómo se llama acá? de Passive House se dice también, ¿no? Passive House es 0.15 Watt por metro cuadrado y Kelvin. Una comparación de la energía primaria de diferentes muros. Abajo es como se construye en las ciudades hormigón y un aislamiento térmico adicional de poliestireno extruido y aquí tenemos una energía primaria de 280 kWh por metro cuadrado pero en vez de un muro portante de fardos de paja solo es casi 17. es una diferencia enorme normalmente se construye con un esqueleto de madera y pongan fardos al dentro entonces es tres veces más la energía primaria en comparación con fardos portantes. ok hicimos en 2000 una casa prototipo en mi universidad acá tenía un un sitio para experiment ¿cómo se dice? para experimentación y construimos esta casita 6x6 metros 6x6 metros al dentro con 7 hiladas de fardos portantes en las esquinas en las esquinas las abaturas para ventanas y la puerta y un techo arriba muy pesado de troncos de madera aquí se ve el sistema el peso arriba con techo verde 15 centímetros de tierra y plantas silvestres y el techo tiene un peso de 12 toneladas sobre solo sobre estas fardos de paja y fui un poco pre-tensado con cintas pero no tanto a mano no puedes poner más de 180 kilos más o menos y no sabíamos cuándo está el asentamiento cuándo será y yo pensé 25 centímetros así ¿no? porque no tenía experiencia y llegamos a 23 hasta 24 por eso era bien pensado antes es importante de nosotros decimos rasurar la superficie ¿no? como con cortar las paja que salen y después poner aquí un revoque de barro muy asilloso porque pega bien y la segunda capa hicimos con una bomba que construimos nosotros este es un recipiente que puede con presión rellenamos tres cuartos con una lechada de barro y con este compresor y esta manguera pusimos presión y esta es como una manguera de regar en el jardín ¿no? así trabajamos y es muy rápido en unas horas cubrimos todo con un revoque de barro el piso también hicimos es lo más barato piso que yo he construido son palettes no primero sacamos la grama un poco de gravilla arriba palettes arriba de palettes los fardos y arriba de este chapas de USB y un poco aquí esta folia con bubbles no sé cómo se llama aquí para aislamiento térmico adicional la última capa hicimos a mano un revoque fino y todo el techo verde después de un año era así en en Kaliningrado en Rusia construimos esta casa para los niños de la calle que no tenían familia la estructura fue hecha de obreros profesionales pero con mis estudiantes hicimos el relleno con fardos de paja ah no para regresar no puede regresar no sé por qué normalmente con esto ok gracias aquí se ve con los pies para presurar y después usamos esta cinta para bajar para hacer un hueco arriba para poner el último y después abrimos esta cinta y es bien duro bien apretado aquí también la acción de resura y aquí usamos una bomba profesional para cubrir con motero o revoca de barro sí las chicas los estudiantes las mujeres que eran a mano ponía y los ojos con la pala ya así estaba después listo ya estás sí construimos también una cúpula pero primero estaba construido con arcos de madera laminada 8 por 8 centímetros y al frente tenemos un triplex madera laminada fina de 8 milímetros y estas y los fardos al dentro y con una cinta para hacer paquetes completamos todo aquí se ve abajo y en nueve días construimos toda esta cúpula después fui revocado aquí con un profesional primero desde afuera y al dentro a mano unos tres capas ok y no el dueño no tenía mucho más dinero y por eso pusimos sobre todo una membrana es una solución preliminaria pero al dentro era muy bonito hicimos la superficie así entre los arcos para optimizar la acústica y los lámparas fueron integrados también con revoque ok en un clima más duro en Brasil construimos una casa prototipa para el campo un low cost housing project afuera un muro de faros de paja los postes del techo afuera porque no hay interrupción es decir esta y al dentro adobes paro macizo por eso tenemos la masa térmica al dentro y el aislamiento térmico afuera es ideal y fui también climatizado naturalmente es bioclimática se dice acá con ventanas abajo y arriba para abrir para enfriar en la noche por ventilación natural usamos para los postes de teléfono usados que era muy barato y ya un techo verde normal yo voy a hablar sobre techos verdes después la pausa en Portugal en la comunidad rural de Tamera construimos los primeros bóvedas autoportantes de faros de paja y esto se puede hacer solo si se cortan los fardos en forma cónica se ve acá la máquina que construimos con una serrucho de cinta o como se dice sierra motosierra motosierra y se ve el último fardo pusimos acá muy cónico el ángulo siempre fue calculado todos los ángulos eran diferentes pero no queríamos hacer un hueco ni usar motero para evitar el puente de calor y funcionó bien con estas cintas postensado un poco la estructura y la discusión entre nosotros era cuánto va el asentamiento cuando sacamos este molde o en confrado preliminar y con el metro no podemos meter ningún milímetro puede ser entre un milímetro pero no podemos meter en la obra pusimos tres capas de barro afuera y tres al dentro ¿por qué tanto? porque la discusión era qué hacemos con la humedad en el lleno que va a condensar en los faros y fue calculado que el punto de condensación el punto de rocío era en el barro afuera en los últimos cinco centímetros y no en los faros hicimos mediciones y salió bien pero el clima en Portugal no estaba tan extremo ¿no? ok para la fachada hicimos las ventanas con triplex de madera tres cuatro hiladas y todo clavado y relleno con estas salchichas de barro que yo mostré ayer como reacción que que no 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 para atrás no para regresar para atrás Este grupo eran hasta 22 personas de 11 naciones en tres lenguas hablamos. Era muy intensivo, un workshop, un taller para tres semanas. El interior, después aquí vive una mujer. Y otro proyecto, después construimos bóvedas de faros portantes en Alemania oficialmente. Con todo legalizado, era un proceso un poco más complicado por la burocracia, pero salió bien. Y para eso construimos, mi técnico en mi laboratorio en la universidad construyó esta máquina con dos motosieras a ambos lados que se puede inclinar en diferentes ángulos para hacer los cortes gónicos. Y prefabricamos unos cientos de estos faros. Aquí se ven los diferentes ángulos, diferentes diseños de todos estos. Y marcamos exactamente para no mezclar en la obra. Y después fui un poco mejorado en la superficie con este tipo de sierra. Ok, estos son los instrumentos que necesitamos. Esta es una aguja para cortar los faros y poner otra vez las cintas. Y esta es una aguja doble, es que es más práctico porque es más rápido, más exacto. Y estas son herramientas para rellenar los huecos. Ok, acá construimos cinco de estas bóvedas. Aquí he encontrado preliminar. Aquí pongamos los faros cónicos y también siempre necesita este motero de madera para asegurar y apisonar un poco los faros. Y otra cosa que es muy importante son estos dos paneles para reducir la fricción entre los faros, para poner bien presurados los faros. Los cintas para pre-tensar acá y otra vez revoque con bomba. Aquí los sensores para medir la humedad. Este es el grupo que construyó esta. Y esta es la casa lista en Wangelin, en Alemania. Y para un campo, no sé cómo se llama, construimos con estas faros gigantes, con Jumbo. Y esta es un método para levantar fácilmente con estas crampas, no sé cómo se llama. O otra es con esta. Y pusimos aquí, se ve arriba, unas balas de madera para unir dos de estas ilusiones. Con este matillo. Es un poco trabajoso. Y sobre este fue un techo macizo de madera prefabricada, laminada, como se ve acá. Y el techo arriba, y arriba aislamiento térmico de faros sueltos. Un experimento muy interesante era en Chile, donde construimos un jardín de infantes. Este era un proyecto mío como arquitecto, no para estudiantes. Y yo he intentado usar muchas cosas rehusadas. Por ejemplo, todas las fundaciones hicimos con tres hiladas de neumáticos, relleno con gravilla. Y la estructura era en madera, porque es lo más barato en el sur de Chile. Y rellenamos con seis mil botellas que acá no se colectan, no se reusan. Son desechos, y por eso los padres de los niños todos coleccionaron estas y más de seis mil pusimos como aislamiento térmico en el piso. Y ese es el techo hogan que usamos para la sala central. Y alrededor son otros cuartos, la cocina, sanitarios, etc. Aquí el montaje de los faros era un poco, no tan fácil como parece, porque queremos una presión bien para la estabilidad. Y también tenemos estas tablas para reducir la fricción. El techo verde alrededor con un drenaje y pusimos diez centímetros de tierra del lugar y arriba panes de pasto también de la vegetación del lugar. Los faros fueron revocados con dos capas de barro y después aquí una capa de tablas de madera y con ventilación atrás. Mi sueño era construir una cúpula de faros de paja autoportante sin una estructura de madera. Y aquí es mi técnico con la máquina para cortar con estos dos ceruchos. Y se ve, se pueden cambiar los ángulos de los cortes. Y mi idea era antes hacer una estructura casi así, con ocho bóvedas alrededor. Y estas ocho bóvedas también son de faros autoportantes. Aquí pretensado con cintas y después revocado. Esta fue también en un taller, pero aquí había un profesional. Se ve, ¿no? Hace muy rápido. Es increíble. Y aquí hacemos la cúpula. Había un problema. Con los faros se puede cortar solo dos lados. Los otros lados tienen las cintas y no se puede cortar, ¿no? Por eso, ¿cómo hacemos la curva en la otra dirección? Y científicamente, con el peso de este estudiante y este soporte a ambos lados, llegamos hasta la curva exacta. Aquí la conexión de la segunda capa, porque antes que el anillo esté cerrado, hay que fijar un poco, ¿no? Cuando está fijado, es seguro, porque es como un anillo en compresión. Sí, así fue. Después, sí, revocado con tres capas. Y aquí también, afuera teníamos seis centímetros de barro para poner el punto de rocío de la condensación en el barro. Y aquí tenemos un clima muy fuerte, Eslovaquia. Es entre 30 grados y 20 grados menos. Es el grupo. Y mientras la construcción teníamos que poner un techo contra la lluvia. Y había unas lluvias fuertes durante estas semanas. Ok, después pusimos mucha tierra y sacos de cebollas del mercado rehusados, relleno con tierra. Y después pusimos unas semillas arriba. Y la ventana son de video triple. Y después un año era así. Y en invierno así. Sí, aquí había una discusión muy entre los científicos. ¿Cómo hacemos con la condensación de agua? Y una posibilidad es hacer una barrera de vapor adentro, pero ¿cómo haces esto, no? Es difícil con el revoker en estas dobles curvaturas. Hay una posibilidad de poner aceite de linaza entre el revoker. Esto usamos en el otro proyecto, pero no es 100% de barrera de vapor. Entonces, hicimos después, no me equivoco, cuatro o seis años, un testeo. Cuando abrimos el techo verde, hicimos un corte de la membrana y chequeamos la humedad relativa en la parte de arriba de los faros. Y esta era, arriba eran 14% o más abajo 11, 10%. Entonces, es ideal. Normalmente se dice en el Código de California, pienso, 20% es el límite. Nosotros prefieramos 15% de humedad relativa entre los faros. Porque si es más húmedo, pueden empezar a crecer hongos. Ok, es otro proyecto que construimos para una escuela Waldorf en Chile. Una bóveda autoportante de los faros. Eran casi seis metros. Es encontrado preliminar. Aquí pongamos los faros, marcado. Y arriba un luz cenital, construido con una caja de madera. Ok. Aquí es otro proyecto. Y este es el libro, Manual de Construcción con Fados de Paja, que fue también editado aquí en Barcelona. Y el otro es de Chile. Fue también en chino, publicado, pero no puedo entender. Ok. Eso es todo sobre Faros de Paja. Y yo pienso que tenemos suficiente tiempo para preguntas ahora. Gracias. Bueno, ¿dónde está? Sí, para que entre por el vídeo. Ah, está bien. Para la grabación. Bueno, pues al aire. Una pregunta. Los faros de paja prefabricados, del principio también del techo, lo que había como una especie de paneles prefabricados para techo y algunos verticales que eran muy poco espesor. Eso es... ¿Me podría decir la empresa? ¿Cómo? Me parece que los prefabrica y más o menos las características que el espesor tienen y los tamaños. Sobre todo para el techo, es algo que no había visto antes. Es 35 centímetros, son los faros. Ah, son los faros. Sí, 35. Pero para el techo se ponen unos 5 hasta 10 centímetros más al cemento térmico con ya diferentes cosas del mercado. Normalmente se usan fibras de madera. Ajá. Y la altura también 35 centímetros estructuralmente, es muy fuerte, ¿no? Para 6 metros de distancia o hasta 8 metros, ¿no? Perdona, es una de las empresas... ¿Más alto? Oh, yo voy a repetir. Esa empresa era de ECOCON, ¿no? Es la última, era ECOCON de Lisboaña. ¿Quién era la de las cubiertas? No. No, ellos, no sé si ellos hacen cubiertas, ¿no? No me recuerdo, no he visto antes, posiblemente ahora. No, la otra era de Bélgica. Ah, ¿y si el nombre no...? Ah, no me recuerdo. Yo he visitado mi nombre, no me recuerdo, hace muchos, muchos años. Y eran unos de los primeros que hicieron esto. Ah, levanta, levanta, sí. Levanta, sí. Listo. En alguna construcción de patas se ha encontrado una vez una problemática de los roedores o aplican a algún preventivo o si no han tenido problemas que se han encontrado una solución. ¿Qué son? Ratones. Ratones, no. El problema es, siempre hay que cerrar la superficie con el revoque. Y si hay un revoque de barro, dos capas, nunca he oído si ratones o ratas entran. Si ratones entran, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? El efecto de aislamiento térmico está mejorado, ¿no? No, ellos no comen. Pueden vivir acá porque es un poco cómodo, pero no comen esta paja, ¿no? Por eso no es problemático. Pero siempre yo cierro las superficies contra los bichos, contra todos, ¿no? Y contra el incendio, ¿no? Es muy importante. Pero también normalmente en el incendio, si la estructura está lista, no hay problemas porque pueden encender a los primeros centímetros, pero no más. Son comprimidos y al dentro no hay mucho oxígeno, ¿no? Es como un libro, ¿no? Si está compacto, no puede encender. Hablas de capa, ¿qué droga aproximadamente por capa? Ya funciona. ¿Cómo? ¿Qué grosor aproximadamente tiene la capa? Usa, usa el micro, por favor. Usa el micro para así entrar a la vacía. Sí. Cuando habla de una o varias capas de barro, de cobertura, ¿qué grosor aproximadamente tiene cada capa? Cada capa, normalmente, uno hasta uno y medio centímetro, ¿no? No más. Pero si es una capa fina, pero si es una capa fina a la vista, hacemos solo cinco milímetros para evitar los quietas. ¿Alguna pregunta más? Las capas de arcilla que van afuera, ¿tienen todas fibras? O sea, ¿tienen todas fibras o solo es arcilla pura y arena? Para las capas afuera, no me gustan fibras orgánicas. Yo tengo miedo por los hongos y por eso yo prefiero sin fibras. Se puede poner fibras, pero solo poco. Y si la arcilla es rico. Depende de fibras también, ¿no? Fibras de coco son muy buenas. Usamos fibras de coco, son muy duras. No pudren tan rápido. Fibras de cáñamo también son buenas. Trigo, malo, avena es malo. Es muy suave. Pero normalmente no necesitas fibras. Se puede usar las fibras en estiácol de caballos. Este normalmente es bien preparado y no pude tan rápido. ¿Y algún repoco lleva algún aditivo como el cacto de caballo o otro? El repoco sobre las cubiertas de paja, las bóvedas de paja. No, arriba del techo para bóvedas de paja usamos no pago. Es, en el clima, en Europa, en Alemania, por supuesto, no es suficiente. Sí, me refiero a los que están por debajo de la cubierta verde, del techo verde. Ah, la que está justo tocando la paja. Abajo de la... Sí, justo tocando la paja había dos o tres capas de barro. ¿Esas llevan algún aditivo? No, 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 solo puro barro y mejor es muy asilloso. Muchas gracias. El tema de las compensaciones intersticiales, aquí en Galicia hay mucha humedad. ¿Cómo se puede controlar? ¿Puede colocar alguna lámina por el interior o colocarle algún aditivo? No lo entendí. La humedad es el puntillo. El punto? Se entrecorta. Contra las condensaciones. Contra las condensaciones, sí. Sí, se puede poner una barrera de vapor interior, pero no me gusta tanto, porque yo quiero la capacidad del barro de absorber y desorber la humedad, es decir, equilibrar la humedad relativa del interior. Es uno de los positivos efectos. Y puedo poner ahora cualquier cosa, aceite de linaza o otros aceites, o hay muchas cosas en el mercado también, pero entonces se reduzca la posibilidad de absorción de la humedad relativa. Ya, no sé qué es exactamente tu pregunta. Claro, es que... Hable despacio, por favor. Sí. La condensación intersticial ocupa la construcción en Galicia. No sé, realmente no... No funciona. Me vengo para aquí. No sé si supone un problema grave aquí en Galicia. Aquí hay mucha humedad relativa. Entonces, lo que es la condensación intersticial, no sé si corremos peligro de que condense en las balas de paja, que el punto de rocío esté como en la capa exterior de la fachada. Entonces, la propiedad del barro, de absorber mucho humedad en el interior, perderla es una pena. Sí, sí. Entonces, para no perderla, no sé si en los ambientes que son muy húmedos, como tenemos aquí en Galicia, corremos cierto riesgo de que el punto de rocío esté en las balas de paja. Ya, pero la diferencia de temperatura aquí no es tan alta como en Alemania y por eso la humedad relativa puede ser un poco más alta, pero la diferencia de temperatura es el problema en invierno. El punto de rocío depende de la diferencia de temperatura primero. Entonces, en el caso de los muros de paja, es mejor poner una fachada ventilada afuera. Entonces, no hay ningún problema. ¿No? Vas a evitar el problema de lluvia y también el problema de condensación, porque siempre es en esta parte que es ventilado. Gracias. Es un poco más costoso que un revoque, sí. Pero para mí vale la pena, porque es más, dura mucho más. En los ejemplos que vimos que estaba terminada anterior con un entablado de madera, la última capa de barro luego entiende que no lleva ninguna protección de cal. Y sin embargo, no tienes la protección de madera que va al acabado de barro exterior, aunque sea en climas lluviosos, no le sueleis meter una protección, un acabado de un mortero de cal o similar. No, 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 en este clima aquí necesita un barro estabilizado o cal. Y hay muchas posibilidades de estabilizar el barro, también con un porcentaje de cal o con... Depende del tipo de acilla. Es un poco complicado. Hay que hacer pruebas primero, porque hay unos acillas que convienen mejor con cal y otros reactan mejor con cemento. Por eso yo, si no conozco, yo uso normalmente 10% o 8% de cal y 4 o 6% de cemento para estabilizar el revoque de barro. Pero depende del tipo, ¿no? Y depende del tipo de arena. Si hay mucha arena fina, no funciona. Necesita siempre también arena gruesa. La granulometría es muy importante. Y otra posibilidad es poner aceite de linaza, estércol de vaca y cal y caseína, muchas cosas. Pero orgánicas son un poco más complicadas. O un techo que sobresale y un sobrecimiento y entonces no hay ningún problema. Depende de la altura de la fachada. La pregunta, ¿las palas de paja tienen que...? No. No está. La ganancia, arriba. Ahí habla. Hola. ¿Ahora? ¿Tampoco? Hola. Ahora. La pregunta es si se... Yo entiendo que las balas de paja para poder construir tienen que estar con una humedad baja al estar en la construcción. No sé si eso siempre se controla en las obras o simplemente se dejan secar y se espera que no estén húmedas. Y después, ¿cuánto tiempo se tarda en aplicar los rebocos? Si se garantiza que se sequen, o sea, los segundos rebocos que se sequen bien para evitar que las balas puedan coger humedad del reboco. Si esta no hay problemas normalmente, si el clima es durante verano o hasta otoño, si el reboco está muy fresco, el paja es un poco húmedo, esta no importa porque va a secar rápido. Más difícil, claro, en noviembre, diciembre no es bueno revocar y después puede ser así, la paja va a pudrir. Pero por eso usamos para la primera capa siempre un paro muy húmedo, porque la húmeda está segurando la paja, saca la humedad. La humedad. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, son las cinco en punto, estamos en tiempo y forma, así que si no hay ninguna pregunta más, hacemos ahora el descanso y en media hora, a las cinco y media, retomamos. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias.